Les saluda Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa del Cantón Catamayo, la ciudad del Eterno Sol y quiero extender un saludo fraterno a todos los residentes catamayenses en España a la vez a nuestra hermosa representante, la ingeniera Mariela de Los Ángeles Chaca quien nos va a representar en la elección de la reina de la provincia de Loja en los residentes de España Muchos éxitos y suerte y un abrazo a la distancia Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es